Ya estamos de vuelta y si se pudiese... Y si quisiese... Pues vamos a hacer una pequeña entrevista con los dos invitados del día de hoy. ¿Qué qué sé? El señor Tejano, que es el único que trae tejana. Ah, yo también. Somos los Tejanos. Los Tejanos. Usted es el sombrero. Sombrerano. Ustedes son los greñudos. Son los lentudos. Los lentudos, y usted también. Pero resulta ser, don Bride, que el señor Tejano está desesperado. ¿A qué hora irá a hacer la entrevista? Todo desesperado. ¿Cómo la ves? ¿Ya está listo? Está sudando. Está sudando. Es que es mucho el sabor. El sabor que trae. Claro, por supuesto. Pero resulta ser que ayer lo anunciábamos que venía de Tijuana. Pero usted resulta ser que me estoy enterando que es de acá, de nuestra región. Bueno, nací en Sudobregón. Me crié en San Ignacio y era un muerto. Pero radicamos en Tijuana. ¿Y hace mucho viejo que está usted por allá? Sí, ya tiene como unos 25 años. Ah, no. Pues ya, ya marca, ¿no? Pero lo bueno es que no pierde sus raíces. Es lo importante. ¿Tiene la familia? ¿Hay familia por acá? No, jamás. Yo soy yaquecito 100%. Sí, señor. Por supuesto. Y resulta ser que ya está una señora hermosa que no ha parado de bailar. ¿Qué es la...? Es mi santa madre. ¿La jefa de jefas? La jefa de jefas. Fíjense nada más. Ahí está. ¿Cómo se llama su mami? Mariofelia Román Gilson. Señora Mariofelia, bienvenida. Miren, nada más para que salude toda la gente de San Ignacio. Aquí anda Mariofelia. Cuando recibas esta carta sin razón, ¡OFELIA! Bienvenida. Ahí está. Y resulta ser, viejo, que te fuiste a Tijuana hace mucho tiempo. Y en el rol de la artisteada, ¿cómo surgió? ¿Desde cuándo? ¿Qué onda? Desde niño, pues, nos traemos ya por familia, por parte de mis madres son músicos y por parte de mis padres también. Mi padre paterno, pues, y mi madre materna, son músicos ambos. Órale. Y de ahí dijo usted, no, pues, vamos a darle por ahí. Pues, de aquí soy, vamos a empezar a ver qué sale. ¿Desde cuándo tienes dedicándote a este video? Desde hace como unos, ya sé, unos 20 años. ¿Ah, 20 años? Eso me fue a Tijuana, pues, a buscar... Empezó hace 5 años, va a decir, ¿verdad? Para que no diga, ¿de cuántos años? De 15 años, o sea, ¿qué le cuesta? Ya ves que ya de moro, pues, no, a la canta y todo el rollo, ya. O sea, que a usted le tocó ver este programa cuando empezó, casi, casi. Siempre lo admiro a usted. ¿No lo culpo? Por lo que reyudo. Sí. Y por lo que reyudo tenía miedo de venir. De verdad, viejo, no, hombre, sí. Antes sí, ya no, ya no. Nada más tranquilo, los años no pasan el mal. Ya se va calmado, pues, vamos a... No, no, ya estamos bien calmaditos, bien calmaditos. Y fíjese, y no, muchas gracias, Tejano. El nombre artístico es El Tejano y Los Secretos. ¿Por qué Los Secretos? Lo que pasa es que el grupo se llama Organización Área 6, que es con el que inicié. ¿Organización? Área 6. Área 6. Se llama Organización Área 6 Los Secretos. Empecé con mis hermanos. Órale. Y ya, pues, agarramos rumbo distinto, entonces, pues, como hay temas también que hablan de la Organización Área 6 Los Secretos. Ah, es la que acaba de pasar, por ejemplo. Exactamente, pues, el tema Área 6 se llama. Órale. Y, pues, empecé yo mi carrera en el Tejano y su secreto. Por eso los muchachos en los pantalones están en el logotipo del otro grupo. Órale. Los... Organización Área 6 Los Secretos. Ay, todavía se va a estar dando bien todo. Este, pero, ¿por qué Área 6 qué significa? Porque estábamos bien nostálgicos en Tijuana. Y empecé con unos muchachos que le mando un saludo a mi copo por allá de Guadalajara, Sonora, se llama... En La Mira, se llama el grupo En La Mira. Empezamos con unos muchachos allá en la música y, pues, nos teníamos nostalgia por Sonora en el Área 6, 6, 4 de Tijuana. Ah, ok. Ah, ya. Pues, aquí también es Área 6, 4. Exactamente. Pues, Sonora, pues, 6, 6, 4. Sí, ahí es el 6, 4 y aquí es el 6, 4. La idea de poner el Área, pues, nostálgica. Mira. Ah, bueno. Y los secretos, yo pensé, ¿por qué iba a decir? Es que les tengo un secreto, ¿no? ¿Hay un secreto? El secreto de amor en San Ignacio. Lo voy a decir, pero con todo respeto es que el secreto es que mis músicos son bien infieles. Ah. ¿Es cierto eso que dicen que a los músicos se les da mucho eso? Mis compañeros son infieles. Sí. A ver, vamos a ver. No, se ven bien. No, mire. No, no, no. Ahora, ahora, está interesante saberlo porque yo veo a los muchachos y se ven bien tranquilos. Mire, mire, mire. Pero volteo para acá y digo, no. ¿Cómo la ve, hombre? No, no, no. ¿Cómo la ve? No tiene nada. No. Ahora, otra pregunta obligada. ¿Y por qué el tejano? ¿Por qué no el sanignachense? Ahí va la otra versión. El tejano porque mi abuelo, mi abuelo paterno se llamaba Isidoro Moreno. Ajá. Ah, y le heredó unas tierras para allá más de no, también. Eh, casi que no. Oiga, pero aparte, como el tejano y los secretos, ¿cuánto tiempo tiene el chambeando así? Tenemos chambeando como unos cinco años. Ah, órale. No, no, pues ya marca. Ya va a tener. ¿Han tenido grabaciones? ¿Han hecho videoclips? Ya, ya hemos hecho grabaciones. Ajá. Pero el videoclip estamos aprendiendo el proceso con el nuevo nombre. Ok, perfecto. Pues ya tenemos videos con el nombre anterior, pues. Ajá. Que es la rola que tocamos de Navidad con los objetos y la adrenalina. Hay videos ya. Órale, ¿están buenos esos temas? O sea, ¿esas rolas son de ustedes? Son composiciones de su servidor. Órale, íralo. Se le da el rollo de la compostura. La compostura. Usted, hey, tome postura usted también. Ahí está, también él tiene compostura. Ahora, para la gente de aquí en nuestra región, pues por eso estoy platicando, la gente que nos ve en otros estados, le pregunto a decir, ¿qué onda? Porque es la primera vez que a nosotros nos toca conocer su música. Pero estos vatos los pueden seguir en las redes sociales para que conozcan un poco más. ¿En dónde los buscan? El tejer los secretos. Y, pues, el tejer los secretos, ahí está el FaceTime. Y ahí está, o sea, y también en el tejano y sus secretos. Ah, y hay otra. ¿Cuál? El tejano y sus secretos. ¿Conoce usted otra? ¿Y la otra, la del...? Ah, también. ¿Cómo es? El tejano y sus secretos. Está bien fácil de grabarse las cuatro nombres. Y aparte de eso, si les gusta la música, los invitamos a ir a ese aeropuerto sábado. Ahí estaremos. ¿Este sábado? En unos 15 años, una niña. ¿A dos? Ah, pero en el mismo evento. 15 años, 15 años el sábado. Entonces, van a celebrar que el 15 años, dos 15 años, o sea, va a cumplir 30 años. ¡No! ¡Ah! Va a cumplir 18, pero le vamos a hacer 15 más 3. ¡Ah! ¡Qué bueno! Y bueno, y si el domingo también va a haber pastelado, pues llévense al tejano y sus secretos. Vamos a estar con todos los sagrados y los muertos. Perfecto. En pantalla aparece el número telefónico, es el número de allá, ¿verdad? De Tijuana. De Tijuana, ahí está. ¿Ya tiene que hablarle, compadre? También vamos a Los Ángeles, ¿eh? Ah, también. Sí, nada más nos pagan el coyote. De veras, no es lo de menos apapuche, ya no lo llevamos. Ahí está en pantalla, es el 66, 43, 05, 7, 8. ¿Ocho? ¿76 o...? ¿6, 4, 309? 309, 76, 53. Órale, pues ahí está, para con dotaciones. Y digo, la raza acá en la región, aproveche que andan por estos lares y les sale más barato, en vez de traérselos para allá, pues aquí va a volar, agarren la línea, se llama que esa va para todas partes. No se lo lleva, también no se lo lleva. Muy bien, pues felicidades, muchachos. Mucho éxito. Preséntenos a los integrantes. Usted, hombre, yo en el bajo sexto. Mi nombre es Moisés. Moisés. En la batería, preséntenos quién es en la batería. ¿Por acá? Cristian Moreno. ¿Y usted le queda más cerquita a él? En el bajo eléctrico. Antonio Rena. El de la tuba es... ¡Ah, caray! Oye, yo pensé que ese era el secreto. Yo pensé que ese era el secreto, compadre. ¿Qué está pasando? Es invisible. No, él es el tubero. Ah, mande. Él es el tubero. Ah, bueno, dije yo, qué chido. Yo dije, qué falloso el tejano. Dije, se trajo una tuba para modelarla. A lo mejor la anda vendiendo. Lo que pasa es que lo usamos mucho en los corridos, pero aquí ya ves... Sí, sí, aquí no nos lo permiten porque hasta aquí llegamos. Corridos vamos a ser nosotros. Sí, exactamente, no vaya a ser, ¿verdad? No, pues felicidades, viejo. Enhorabuena. Ojalá sea la primera de muchas presentaciones aquí en la región para que la gente siga conociendo su música. Primeramente, Dios. Ojalá. Ahí está. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Isidoro, alias El Tejano y sus secretos aquí en la tele. ¡Añiñi! 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 ¡Añiñi!